Bueno, gracias John Jairo, como siempre la había en todas partes. Estamos en el sector de La Pamba y ayer pasó un incidente que pues que todo el mundo tiene que estar muy pendiente. Aquí estamos con el vicepresidente que nos va a hablar. Buenas tardes. Sí, el secretario de la Junta de Acción Comunal del barrio La Pamba. No, a ver, este sitio de las Tres Cruces estaba rondando un posible violador y acosador sexual de mujeres, el cual había pasado un incidente el día sábado, una señora, una muchacha que subía por el sector del refugio y fue intimidada con un cuchillo por este tipo. Y gracias a que venía un deportista de la parte de arriba de las Tres Cruces, pues él se asustó y pudo ella escaparse. Este caso ya hay tres mujeres que fueron a poner la denuncia porque el tipo fue agarrado por el sector de las Tres Cruces. Pues en el día de ayer unos muchachos le hicieron la cacería, se puede decir, y lo agarraron, pues las fotos le dieron una paliza y fue atrapado y entregado a la policía. Una de las personas afectadas estaba aquí presente ayer y fue a poner la denuncia en la URI. Y se fue a poner la denuncia. Esto es importante decirles a todas, a las mujeres, que a mí me consta porque yo subo mucho a hacer deporte a las Tres Cruces y que, por favor, suban acompañadas. Pues no suban solas porque igualmente hay ladrones que si no son violadores, pues también le pueden robar el celular o las pertenencias. Entonces, no queremos estigmatizar al Cerro Tutelar, las Tres Cruces, pues, ni asustar a la gente, pero sí que vengan acompañadas. Es una cuestión de seguridad.